Amigos de RC Noticias, ahí está la celebración de los fanáticos del Licey tras derrotar a las águilas ibaeñas en el estado de Tisquilla. 12 carreras por 5, vencieron los tígeres del Licey a las águilas ibaeñas. A un paso de la clasificación están los tígeres del Licey. A un paso de la clasificación están los tígeres del Licey. A un paso de la clasificación están los tígeres del Licey. A un paso de la clasificación están los tígeres del Licey. ¡El mejor equipo! ¡Disfrutando! 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 ¡El Licey es el mejor! ¡El Licey es el mejor! ¡Campeón! ¡Mira! ¡Campeonato! ¡Tiene que pasarse para Licey! ¡Es el mejor! ¡Muy complacia con esa pelas! ¡Ay Dios mío! ¡Muy complacia con esa pelas! ¡Licey es el campeón hasta la muerte! Pedimos aquí también a Diablo El mejor equipo del mundo Y tú a esos tigres Porque a ustedes les gustan los tigres Seis a mil por mil, la número uno Totalmente respaldada Dígamelo Contento Contento, no feliz de la vida Le dimos, le damos Y si vuelve, volvemos Le ganamos Y si vuelve, volvemos Gracias. Amigos de RC Noticias, gracias por estar ahí con nosotros. Será en breve cuando haremos contacto con ustedes para llevarles más. Ya volvemos.